Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa en este curioso planeta. Y aquí tenemos a la verdadera, la real, informada, Zeni Leyva, con el primer titular. Gracias, gracias Nazar, aquí en vivo y en directo. Iniciamos inmediatamente que encuentran... Ay, 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 señora, esto está fuerte. Encuentran enterrado dentro de una maleta el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido. Ay, Dios. O sea... Otra vez, otra vez. O sea, no, 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 pero bueno. Fue encontrado la tarde de este martes el cadáver de un hombre enterrado dentro de una maleta en el patio de una casa ubicada en el sector Villa Francisca, en La Vega. La víctima fue identificada como Fausto Reyes, quien había sido reportado como desaparecido desde hace cinco días. Previo al hallazgo del cadáver, el carro del fallecido fue encontrado abandonado en la carretera La Vega-Arabacoa, tramo Bayacanes. Según certificó el médico legista a cargo del levantamiento del cuerpo, el hoy ociso presenta signos de violencia. La Policía Nacional informó que por el hecho apresó a un hombre solo identificado como Piquete, propietario de la casa donde estaba enterrado el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esto está ya a nivel de Estados Unidos. De esas cosas como psicodélicas que tú dices, pero ¿cómo así? Yo siento que hay mucho ajuste de cuentas, mucho dinero sucio. Mucha ira, hay mucha ira, mucho descontrol de emociones. Pero de esa forma, es como full, supera la ficción, es de película. O sea, en una maleta. O sea, son de las cosas que tú dices, nada más en película. Y da miedo que esté pasando en la vida real. Tan cerca de una. Y tan cerca de una. Sí, qué feo. Pero bueno, continuamos. Educación registra 1.154 estudiantes embarazadas en lo que va de año escolar. Al menos 1.154 estudiantes embarazadas registra el Ministerio de Educación en lo que va de año escolar. De estas, 112 han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incestos. Además, hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas. 3.105 son madres. Y 1.158 padres. Según el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio. La institución indicó, a través de una nota de prensa, que 269 estudiantes han sido víctimas de acoso sexual. Esa es otra. Esa es otra. Pero bueno, eso es un tema tan delicado, de verdad. Sí, porque tiene tantas ramificaciones que tú no sabes realmente ni por dónde abordarlo. Son, o sea, la protección ante los estudiantes, estas niñas. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! ¿Para ti, Té? ¿Para ti qué? No, no, eso que, o sea, para mí todo empieza desde casa. Es verdad que hay mucha influencia externa. Es verdad que hay mucho descontrol. Pero al final, la influencia principal y la base que, como padres, uno pone sobre los hijos para que puedan enfrentar el mundo con valores y con firmeza, es en la casa. Es en la casa. O sea, la gente de verdad siempre me dice, no, porque en mi casa me educaron. No, los padres dicen, no, porque yo educé muy bien con ejemplo a mis hijos, pero en la calle, qué sé yo cuánto. Señores. Bueno, en este caso también, tú tienes que tomar en cuenta que muchas veces el abuso viene desde la casa. O sea, fíjate cómo dice que el incesto y todo lo demás. O sea... Sí, ya empieza mal. Empieza mal, y si eso es en el núcleo, imagínate afuera, o sea, cómo ese niño, esa niña se defiende. ¿Con qué ejemplo? Es muy triste, es muy triste. Y otras noticias aprueban en segunda lectura, proyecto que establece facturación electrónica obligatoria en RD. En su sesión de este martes, los diputados aprobaron en segunda lectura un proyecto de ley que busca establecer la facturación electrónica, de manera obligatoria en el país, para todas las personas físicas y jurídicas. Aunque fue aprobado con 99 votos a favor, 57 diputados presentes, todos de la oposición, se abstuvieron de votar por el proyecto ya que no se logró un consenso con la mayoría perremeísta que conforma la Cámara de Diputados. Según la pieza elaborada y enviada por el Poder Ejecutivo, se penalizará con sanciones a quienes intenten hackear el sistema tributario de la Dirección General de Impuestos Internos para regular las facturaciones electrónicas. Eso, eso, eso es un libro. Impuesto interno, ay, impuesto interno. A mí me dicen impuestos y me da como algo. Un miedito. No, 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 como se falta el aire. Es como una cacería de bruja que tiene. Es como tan complicado, ay sí, sí, sí. O sea, yo no sé realmente cuál es la función de ellos, sí, o sea, es que... Bueno, supuestamente regularizar, claro. Regularizar, hacer que se cumpla o tratar de buscar como de, tú sabes, de penalizar, de multar, de... El proceso de digitalizar eso, ¿entiendes? Ya de por sí es complicado. Tú sabes, ese puente, esa transición es un tema, sé. Si hay gente que todavía, y me incluyo, no saben hacer bien su declaración, yo contrato a una persona que me lo haga. Claro. Y eso soy yo, que vengo de una educación, de una buena formación, privada, y que no sé cuánto, y que... Yo me enredo full con ese tema. Es un tema. Tú ves, escuelas, escuelas. Esos son el tipo de cosas que no te deberían estar enseñando desde que estábamos en la escuela, cómo lidiar con impuestos, con tus finanzas, que yo hubiese querido aprender eso en mi colegio. Por supuesto, yo también. ¿Entiendes? Tenerlo tan fresco como las matemáticas, la lengua española. Pero le quitaríamos trabajo a los contables. Ajá. Ajá, pero uno estudia para... Pues tú decides que si tú quieres ser un contable profesional, porque casos son complicados. Hay muchos casos complicados, complejos. No, no, exacto, llevar una empresa, por ejemplo. Por lo menos tu finanza personal, tú sabes, ya si tú eres... Sí. A nivel de empresa, tú contratas gente. Totalmente. Pero hay mucha gente que a nivel personal no lo sabe manejar, y me incluyo. Yo tengo que contratar a una persona que me haga la declaración, porque yo me pierdo. Porque yo intenté hacerlo por mi cuenta, y terminaron multándome, porque me faltó algo. Un número, un número, algo mal puesto. Es un problema. Y ya, y tuve que pagar como 70 mil pesos por esa vaina. Porque no te avisan hasta dos años después, cuando se acumulan las multas, porque, verdad, tiene que ser así, jugoso. Esas son las vainas que me quillan, pero vamos a seguir. Sí. Bueno, no hay que, no hay que, este comentario no es rápido, por eso cuando hacen evasión de impuestos, nunca lo voy a, nunca lo voy a aplaudir, pero es que... Pero, pero era, pero lo podemos entender. Los famosos dicen, es que imagínate los famosos, los números que manejan. Sí. Y después dicen, cha, los jugadores de fútbol. Y si viviéramos en Suiza, donde viéramos el resultado de esa colecta de impuestos como, verdad, algo palpable para los ciudadanos. Wow, las calles están limpias. Wow, la educación de este país está increíble. Increíble. La salud. La salud pública. La verdad, chulísimo. Entonces, uno lo paga con gusto, pero... No. En fin, aquí no queremos ser mala influencia de nadie. Seguimos, arrestan en Rusia al famoso influencer Hasbuya. Hasbuya, uno de los influencers más reconocidos de internet y las redes sociales, fue detenido este 8 de mayo por un incidente de tránsito, debido a que bloqueó una vía e hizo maniobras peligrosas. Como reseña en medios internacionales, el creador de contenido reconocido por sus videos en TikTok, viajaba junto a sus amigos a bordo de un vehículo blanco cuando alteraron la vialidad en Dagestán, Rusia. Y se ponen a bregar por allá. Aparentemente, mientras festejaban la boda de uno de ellos. Una publicación compartida en Twitter bajo el lema, liberen a Hasbuya, detallaba que el creador de contenido fue detenido por violar las leyes de tránsito. Hasbuya. ¿Tú lo conoces, Hasbuya? Sí, claro. Ese chiquitito, el enanito. Ajá. Igual como que manejaba. El que sale así, como que con un truño siempre, que lo usan de meme. Que parece un viejito. Un viejito joven. Un bebé con un viejo. Exacto. Un bebé en big bottom. Exacto. Exacto, de verdad. Sí, sí, sí. Pero me imagino que manejabas a 10, ¿no? Porque me imagino un chofer. Le echan la culpa a él, pero ¿y él puede manejar? Porque es muy chiquitito. Bueno, pero él es... De verdad. ¿Cómo hace? Yo no sé. No sé. Salvo que hasta es peligroso. O sea, él es chiquito, pero él llega al pie. ¿Llega o no? El pie llega. Yo no sé cuál es su estatura. Pero ¿cómo? Allá abajo. No sé cuál es su estatura. Ah, no. Quizá le ponen... Yo una vez vi que le ponen como unos palos. Sí, sí. Como unos zancos. Unos zancitos. Sí, porque es muy chiquito. Free hasbuya. Oh, my God. Ya tú sabes. Encima en Rusia. O sea, en Rusia se pone a relajar. En Rusia, de verdad. Bueno. Bueno, continuamos. Donald Trump es condenado por abuso sexual y difamación. Deberá pagar 4.7 millones de dólares. Ok. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue este martes hallado culpable de abuso sexual y difamación, pero no de violación. En el caso fruto de las denuncias de la escritora Jean Carroll. O Jean, Jean Carroll. Así lo señala el veredicto que ayer alcanzó en tiempo récord el jurado newyorkino que veía su caso. Por cierto, esta es la primera ocasión en la que Trump es condenado después de dejar la presidencia en el país. Aunque el pasado enero, su empresa, la organización Trump, fue sentenciada a pagar 1.61 millones de dólares por una trampa de evasión fiscal. Justo hablando de los créditos fiscales. Yo no dudo que él sea capaz de cometer acusos. Pero qué coincidencia que justo antes de que vamos a iniciar el proceso de campañas, esté sucediendo todo esto. Sí. Tú sabes. Y ya pasó anteriormente con otras denuncias. Sí. Como que ahora están sacando como trapito al sol. No, y son, obviamente son de ambas partes, porque si no vemos a Joe Biden, podemos ver una gama de contenido que básicamente es difamando al presidente Biden. Es una guerra, la cual presenciamos, que la vemos en forma de situaciones como estas. Y si no vamos al internet, tú lo vas a ver como memes. Como ediciones de videos, de recopilación, de momentos vergonzosos. Sí, pero lo de Biden tampoco es de ahora. No, 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 claro. Claro, pero a medida que nos vamos acercando más, tú vas a ver ese volumen de contenido y de difamaciones que tú no veías. ¿Hace cuánto no sabíamos de Trump? Hace un año, ¿Trump sonaba? Nada. No. Él estaba ahí con Dios. Nada, ni un tuit mal puesto. Nada. No, nada. Ahora es Trump, Biden, Trump, Biden. Y eso es lo que sucede, pero bueno. A mí me molesta mucho cómo la política se maneja a través de la prensa, con este tipo de acusaciones. O sea, es como que, mi hermano, enfóquense en lo que de verdad la gente debería interesarle y es su manejo con el país y cuáles son los proyectos. Enfóquense en eso, en vez de estar como tratando de ponerle la piedra al otro para que tropice y se caiga. Es como un juego de niños. Me parece tan, tan... Sí, inclusive esto es viejísimo en parte de esa denuncia de una persona, una mujer que se respeta obviamente, pero es viejísimo. Y justo ahora. Y vamos a estar claros, la política siempre ha sido así. O sea, no es desde ahora. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el internet es un arma muy peligrosa para la política. O sea, esa herramienta que tenemos ahora, tú no te imaginas... No, 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 no. O sea, a nivel de estrategia, lo que mueven esas personas que están detrás de las campañas políticas. O sea, el tipo de información que tienen, de segmentación, de muchísimas cosas. O sea, te puedes poner dos países a pelear por algo que inició en internet. Por un tweet. Entiendes. Exacto. Pero hay una película, ¿cómo se llama? Que es buenísima, que la quiero ver inclusive, que habla de un periodista que hace eso. No me acuerdo de la película, que es muy buena. Cuando yo la vi, no me imaginaba que iba por ahí. Y habla de todo el trabajo sucio que hacen. Y al tipo lo contratan. Una agencia súper poderosa, porque saben que el tipo es experto en armar esas campañas. Sí. Pero después, ¿qué pasa? Esos periodistas, así como tienen sus amenazas. Ah, no, claro. Es una guerra. Es una guerra. Pero esas movidas de prensa, a mí mismo me dieron ganas de eso. Le dije, pero qué chulo, o sea, no chulo, pero me dieron ganas de, yo soy medio, me gusta mucho la adrenalina, y meterme en el cuerpo de un tipo de esos. Y empezar a inventar, y a crear toda una, y inventan publicaciones. Y le pagan fortuna, porque también se tienen que asumir ese cargo. Sí, claro, claro. De que, bueno, yo voy a inventar esto, pero después viene la gente que lo quiere matar. Todo ese movimiento, todo ese movimiento que tú ven que inician, y que con un hashtag, y que después que nos vamos a protesta, todo eso es orquestado. O sea, no todo, obviamente hay cosas que son reales. Es súper pesado. Pero tiene un objetivo escondido, que es básicamente darle cabida a, obviamente, a quien pertenezca de las campañas políticas, para eso, para precisamente armar una guerra digital. Acá yo no sé si está marcado, pero en Argentina hay dos periódicos que pertenecen, en empresas muy grandes, y los dos periódicos apoyan distintos partidos políticos. Pero es muy notorio, y se dan durísimos. Es algo muy, pero han pasado cosas fuertes. Mi mayor sueño es que la humanidad sea cada vez más autocrítica y autopensante. Yo pensaba, que un meteorito. ¡Ah! Y yo sí, yo también. No, mentira. Se resuelve todo. Lo que menos hay es personas que tengan criterio, o sea, que de verdad tengan su propia opinión. Sentido común. No, yo lo vi en un tuit. Exacto. Todo el mundo se lleva de lo que ve. ¿Y cuál es la fuente? Confía. Confía, confía. Sí, está bien. Es increíble cómo se llevan por eso. Y bueno, en nuestro Random News, los Cryopets, la empresa que quiere ofrecer la crioconservación para animales de compañía. ¡Wow! Cryopets, dice su creador, será la primera y la única instalación criónica en el mundo que tendrá crioperservación con calidad de laboratorio, realizada únicamente por médicos, resultados verificados por organizaciones de neurociencia de terceros y sin demora entre la muerte clínica y el procedimiento. Todo ello para animales de compañía. ¡Ay, Dios mío! O sea, los perritos. La criopersevación se basa en congelar un cuerpo para esperar hasta que la ciencia descubra cómo curarlo. Señores, yo tengo 10 años diciendo, con tanta tecnología no sabemos cómo agregarle por lo menos 10 años más de vida a un perro. Porque es que para mí no es suficiente. O sea, el día que me encuentro, bueno, se estimo. Creemos que la crioconservación debería ser una forma estándar de medicina de emergencia utilizada en hospitales de todo el mundo, tanto para animales de compañía como para humanos. Nuestro novedoso híbrido de hospital de animales e instalación de criónica nos brinda la capacidad de realizar criopersevación de todo el cuerpo de animales con calidad de laboratorio. Y nuestro objetivo es hacer lo mismo con los humanos algún día. ¡Ay, Dios mío! Dicen los criopets. Miren, a mí no me alarga la vida. No me interesa, no. Con los animales, no. ¿Y por qué los animales sí? Los animales, no. Ya, porque uno tiene por los... O sea, el life expectancy de uno son 100 años. Los animales llegan, ¿qué? A 12. Bueno, pero porque son animales y ese es suyo. No, no, pero deberían... Es muy poquito para mí. Ustedes están siendo egoístas. Porque ustedes viven mucho y ellos viven poco. Egoístas. Claro que sí. ¿Dos añitos? ¿Eso no es ni un gobierno? No, es por el animal que ustedes quieren que él viva más. Para él, quizás. Él está harto ya también de la vida. Claro que no. Se llega al punto. Claro que sí. Tú lo ves diferente. Bueno, en verdad lo dices así. No, para porque es coffee break. Eso es muy... Para, güey. Claro, lo congelan. Exacto. Imagínate. O sea, imagínate que tú todavía estés vivo, pero congelado. Tú ni siquiera estás liberando tu alma para que ande por ahí. Es medio complicado. Eso no es complicado. Claro que sí. Se ve pero, pero todo es por un bien. No sean isto nomás. No. Tengan perro, tengan perro. Lo tengo, lo tengo. ¿Quieres salir de ahí? No, para nada. La amo y la adoro. Y sé que voy a sufrir mucho cuando se vaya. Pero así es la vida. Así es la vida. Le estoy dando los mejores años de vida. Cuando ya los perritos ya saben, porque ya las genéticas, cuando se ponen viejitos ya están sufriendo. Sí. Y ya los sufriendo. Ahora sí, el perro tiene 15 años y está como una roca. Ahí dices, pero cómo. Está firme. Y dice, a los seis le dio cáncer. Y no se determina cómo es que se puede curar eso. Y lo congelamos hasta que sí se determine. Uno nunca sabe. Yo siento que estamos como vendiéndolo en una cárcel. Congelado, ay, el pobre perro. Ay, Dios. Congelado. Con la perro. Me imagino a mi Laili. Congelado. Ay, Dios. Ya, güey. Hasta aquí. Imaginadora. Lo que acontece en el mundo mundial con el Morning Beat Ketchup. Cuando regresemos, venimos a jugar Stop the Morning para que entres en la tómbla y puedas llevarte esa radio bocina Bluetooth con toda la tecnología del 2023, pero la apariencia vintage y cool de los años 60. Así que quédate en sintonía y regresamos con más. Tendré que abrir. ¡Ya voy, vecina! ¡Me estaba bañando! Tan real. Tan real esa situación. Existen muchas diferencias entre vivir en un apartamento y vivir en una casa. Una de las principales es... Entrañad. Cuando groupes compassionate y vivir en un apartamento y vivir en la tómbla.